Julián Figueroa se convirtió en padre desde muy joven, a los 22 años. Sin embargo, esto no fue un limitante para siempre dar lo mejor de él, y es que la noticia inundó de alegría a la familia, y en especial a él, pues era su motor para crecer en su carrera. Ahora que su madre ha salido a contar una desgaradora anécdota de Julián y el dibujo que su hijo le dio un día antes de fallecer, en redes comenzó a circular un emotivo video donde es el menor quien en el oído le dice que sí ha sido un buen padre. Fue en una entrevista para el programa Hoy Día, en donde Julián Figueroa apareció junto a su hijo, en donde habló sobre su papel como padre y los deseos que tenía con su hijo. El cantante expresó en ese momento que, como todo padre, ha tenido aciertos y errores, pero que deseaba que siguiera siendo el mejor papel. Cuando lo veo digo, wow, debo de haber hecho algo muy bien, porque es un niño maravilloso. Espero haber hecho un buen papel, creo que he hecho un buen papel. Obviamente, como todos los padres, cometemos errores y aciertos, y solamente espero cada día ir mejorando, comentó Julián Figueroa en la entrevista. Ante dichas declaraciones, el pequeño escuchó a su papá y se le acercó para decirle unas bellas palabras en susurro, mismas que Julián repitió de forma abierta, si has hecho un buen papel, comentó el niño. Maribel Guardia cuidará de su nieto durante las recientes declaraciones de Maribel Guardia. La famosa detalló que ahora su labor, junto a su nuera Imelda, será velar por el bien de su nieto. El hijo de Imelda es mi amor, ese niño, y ahora va a hacer nuestra labor educarlo y darle alas para volar, mencionó.